Mirá, en el día de hoy nosotros queríamos tener una entrevista en el Ministerio porque estamos haciendo una serie de reclamos y queremos plantearle lo que realmente está pasando en los barrios. El problema es el siguiente, que aumenta la desocupación y ya tenemos hijos, maridos, sin trabajo, aparte de nuestra situación, que no tenemos trabajo y que solamente tenemos un plan, pero un plan que no es cierto que no trabajábamos. Yo trabajaba, pintábamos escuelas, arreglábamos, hacíamos mantenimiento, hacíamos aulas, levantábamos, hacíamos bloques, pintábamos en Urlingan las salas. ¿Qué pasó? Y vino este gobierno y planteó que no trabajábamos más y que teníamos que ir a estudiar, lo cual no está tan mal, pero el problema es que nosotros veníamos reclamando hace nueve años como trabajadores precarizados para planta permanente. Nosotros queremos trabajar, sabemos pintar, yo puedo trabajar en el hospital de Urlingan, se necesitan enfermeros, las escuelas se caen a pedazos. Durante nueve años viníamos haciendo eso, nos sacaron, pero ahora se aumentó la desocupación. Entonces venimos al reclamo de que esto que tenemos no alcanza. Hay una devaluación que se nos comió los 5.000 pesos que nosotros recibimos. ¿Y cómo damos de comer? ¿Cómo pagamos la boleta? Te viene 1.700 de luz de 5.000 pesos si no tenés una changa, es imposible vivir. Entonces venimos que nos atienda el gobierno, que ya demostró que no está haciendo nada, al contrario, nos está encareciendo la vida. Venimos a reclamarle que tiene que modificar ese aumento. No podemos consumir, estamos pidiendo prestado y tenemos que pagar los intereses de los prestados, pero no solo me pasa a mí, sino que le pasa a los que tienen trabajo también, que no nos alcanza entre la luz, el gas, el agua. Tenemos que pagar absolutamente todo como cualquiera. Pagamos impuestos como todo, pero con 5.000 pesos. No podemos, ¿qué vamos a esperar que nos corten la luz? Nosotros queremos trabajo, queremos que se atienda la situación de miles de compañeros desocupados que no tienen nada. Acá quienes tendrían que poner y no tener nosotros que enfrentarnos, que nos impiden llegar y queremos pasar y que nos reciba la ministra, acá tendría que haber un paro general, una CGT que dice que defiende a los trabajadores, tendría que estar convocando a un paro para discutir realmente qué salida queremos, porque si permitimos a este gobierno que demuestra que nos quiere matar de hambre, si permitimos que siga quedándose, estamos fritos, no queremos, el pueblo obrero discute en sus asambleas, en su barrio, venimos acá, queremos hablar, hacer una protesta política, no queremos ir a saquear, no queremos enfrentarnos, pero sí queremos que el gobierno escuche, cómo puede ser que se deje, que todo el mundo tenga el dinero afuera, que se pague la deuda, se le perdona a los empresarios, le sacan todos los impuestos que tenían, y a los trabajadores no nos dan ni trabajo, se están llevando el dinero. Entonces yo, ya que me escuchan, le digo a los trabajadores, al pueblo, este gobierno es el único saqueador, nos está saqueando los bolsillos con los tarifazos, con el aumento miserable que nos dan, y nos quieren dejar acostados a nosotros, a los jubilados, no podemos permitir que nos saquen ellos a nosotros, nosotros no somos los saqueadores, y te digo más, están matando a nuestros niños, están matando a nuestra juventud, por eso el pueblo obrero viene a hacer una protesta, que viene a hacer una protesta política, queremos hablar con la ministra, que resuelva este problema, la duplicación del monto, que nos dé trabajo, eso es lo que venimos a pedir, que nos escuchen y trabajo, y denuncio a la policía, y al gobierno de Macri, que lo único que tiene para ofrecer, ni siquiera es una silla para sentarse a hablar, ofrece represión, y no nos vamos a quedar y dejar morir de hambre, vamos a salir a dar la pelea, y Moyano, y la CGT, tendrían que estar plantando un paro, de 36 horas, activo, con piquete, y discutamos una solución, y reunir a todos los trabajadores, en un congreso de delegados, para discutir qué salida, ni un mango para la deuda externa, toda la guita para abrir la fuente de trabajo. Gracias.